Continúan las celebraciones por el aniversario de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas. En Camagüey, sede del Acto Nacional, jóvenes de varios centros educacionales y laborales protagonizaron un maratón ciclístico en saludo a la efeméride. El recorrido, que partió de varios puntos de la ciudad, concluyó en la base de campismo Las Clavellinas, en las afueras de la urbe Agramontina. En el Centro Recreativo se lanzó la campaña por el 35 aniversario de los campismos populares, organización que ha trabajado al lado de la UJC durante largo tiempo. Nuevamente, varias generaciones se unen para celebrar el cumpleaños de dos organizaciones de vanguardia, esta vez en un sitio marcado por la historia y las opciones recreativas. En Camagüey, Adrián Laucraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.